Hola, ¿todo bien? ¿Tanto tiempo? Me paso por acá, por este nuevo UTM Talk después de un par de meses, no tengo idea de hace cuánto fue el último, la verdad. Para dar una noticia, me voy a poner esto entre medio, porque siento que me arruina mucho el audio si no. Bien, en definitiva, tengo un gorrito, en definitiva, por cuestiones de la vida, tuve que tomar la decisión de crear un nuevo canal de YouTube y dedicar este canal de UTM Music a una sola cosa. ¿A qué cosa? A mi música, a mi propia música. Pero yo no quería, bueno, esa también es una de las razones por la cual yo no he publicado instrumentales en mucho tiempo, mucho tiempo. A pesar de que he tenido varios preparados, varios plañados, como ustedes ya habrán sabido de... Siento que no se me ve la cara con esto. Como ustedes ya saben, del último UTM Talk que tuvimos. Y bueno, no me parecía justo haber preparado todo ese quilombo y no publicarlo, pero tampoco quería mezclar ese contenido con música propia. Así que, al final decidí crear un canal nuevo que tiene más sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, el nombre de canal UTM Music va más referenciado a música de UTM, básicamente. O sea, mi música. Y entonces no tenía sentido que yo publique instrumentales... Va, siguiendo en la regla del nombre, ¿no? Pero en realidad yo, buena cara, puedo subir lo que quiera. No tenía sentido publicar instrumentales que, porque no sé qué y no sé cuánto. Entonces ya dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un nuevo canal. Lo hice, ya está activo. Va, activo no, porque todavía no tiene ningún video. Al momento que estoy grabando esto. Pero cuando ustedes lo estén viendo, quizá en dos o tres días más, ya se va a tener un primer video. Que es como un video introductorio al primer instrumental que se va a publicar ahí. Que no les voy a hacer spoiler. Lo van a ver apenas si termina este video y se mueven al otro. Ahí lo van a ver. Y bueno, el canal se llama UTM Vault. De UTM Vault. Ahí lo van a chequear ustedes. Bien, yo pasaba a avisar eso nada más. Nos vamos a estar viendo más seguido en el nuevo canal. En este no. Porque como les dije, en este lo voy a reservar únicamente para mi propia música. Así que, si ustedes quieren seguirme y seguir escuchando mi música, quédense en este canal. Pero si también están interesados o solo están interesados en los instrumentales K-Pop. Les dejo el link del nuevo canal en la descripción y en el final de este video también. Para que vayan y se suscriban y ya se queden ahí. Y nos vamos a ver por ese otro canal. Los UTM Tags los voy a seguir publicando acá. Capaz alguna vez que otra publique uno en el nuevo canal. Más que nada cuando se trate de K-Pop o de instrumentales en general. Capaz por ahí publique alguno por ahí. Pero, si no, voy a publicarlo en el nuevo canal. De hecho, se los voy a mostrar. Lo tengo acá. Creo que lo ven de cabeza ustedes, al revés. Pero ya está todo estilizado. Ya tiene su portadito y no sé qué. Y además, para concluir este UTM Tag. Este canal va a tener su propia playlist de Spotify. Revolucionario. Playlist de Spotify. ¿Por qué? Porque me gustaría... Es una cuestión organizativa mía. En realidad, al principio nació de tener una playlist con todas las canciones a las que les voy a hacer instrumental. A las que planeo hacerles un instrumental para tenerla siempre en mente y todo el quilombo. Y dije, ¿y por qué no es mejor hacer esta playlist pública? Así que también la personalicé. La tienen acá. Deuté en Vault. Y ahí ya hay algunas canciones que si se van al link de Spotify. Que les voy a dejar en la descripción también, obviamente. Van allá a ver. Van a expoliar qué instrumentales van a ver en ese canal. Así que... Nada. Es solo eso. Ya no se me ve. Tengo muchos focos. Tengo tres foquitos puestos. Mira. Tengo esta lucecita bonita. Ahí está. Me voy a tener esta en la mano. Nos estaremos viendo en el nuevo canal. Los espero por allá. Así que... Les pido mil disculpas si he estado mucho tiempo desaparecido. Principalmente sé que hay muchas personas. Muchas, entre comillas, un par. Me atrevería a decir. Que me ha hablado por Instagram. Si me quieren seguir en Instagram. En el canal de Utiem. Ahí en la descripción está. Que me ha escrito por Instagram. Preguntándome cuándo voy a publicar las cosas que prometí. Y bueno. He ahí la noticia. Se van a ir todos al nuevo canal. Así que nos estaremos viendo por allá. Y... Nos vemos cuando nos crucemos. De hecho, mi luz amarillada acá es una lunita. Y esa lucecita blanca es una lucecita blanca. Y... Y... Tengo una luz morada de fondo para que se vea bonito nada más. Porque se veía muy oscuro si no. Y no me gustaba. Así que bueno. Luz extra. Nos vemos en el próximo canal. Antes que este video se ha sido muy largo. Y... Adiós. Y... 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 Gracias por ver el video